Muy buenos días a todos ustedes, a nombre de la 59ª Legislatura del Estado de México, el servidor, el diputado Gerardo Santiago Santana, le da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Ustedes son el presente y el futuro de nuestro Estado, de nuestra patria. En ese sentido me siento muy contento y satisfecho de llevar este tipo de ejercicios con ustedes. Les deseo lo mejor y deseo que muchas de estas iniciativas, si ustedes me lo permiten, y mis compañeros diputados de la 59ª Legislatura puedan estar subiendo a la tribuna y sean una realidad en algunos meses, como no han sido dos de las iniciativas, una que ya es el ley y otra que está en comisiones y en discusión. La 59ª Legislatura es la más grande numéricamente de los estados de la Federación Mexicana y se encuentra empeñada en legislar para mejorar las condiciones de vida de los mexiquenses y fortalecer nuestra entidad. Es muy importante que se lleven a cabo este ejercicio parlamentario, pues además de permitir conocer la importante labor de los legisladores mexiquenses, impulsa la cultura parlamentaria y genera entre los jóvenes conciencia de las elevadas tareas y responsabilidades que corresponden a la 59ª Legislatura del Estado de México. Aplaudimos y reconocemos el trabajo que ha realizado la Universidad Univer Milenio para que este día jóvenes universitarios asuman el cargo de diputadas y diputados del Estado de México y con la debida proporción cumplan esta responsabilidad, teniendo presentes siempre los intereses y la voluntad del pueblo del Estado de México. ¿Protestan, guardar y hacer guardar las disposiciones constitucionales y legales del Estado y de la República y hacer cumplir con los deberes que les confiere el cargo de diputadas y diputados al encuentro de jóvenes legisladores? Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los dematen. Se declara formalmente constituido e instalado el Encuentro de Jóvenes Legisladores 2016, siendo las 11 horas por 3 minutos y en la actitud de desempeñar sus atribuciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!